El día de hoy de visita aquí al Hospital Santa María de Socorro, primero lo hizo en el Hospital Regional, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, estamos viendo que hay algunas necesidades, sobre todo de infraestructura, al no tener el equipamiento necesario, ¿no? Y esto a raíz de que no se ha hecho entrega al hospital, lo mismo pasa con el Hospital de Granal. Bueno, y las falencias que tenemos con respecto al uso del presupuesto. Aquí más que nada el presupuesto es totalmente para gastos corrientes y eso es lo que hay que cambiar. No hay inversión, por lo tanto, corremos un poco el riesgo del tema de medicinas y obviamente de infraestructura. ¿En cuanto a equipamiento, cómo va? Como te vuelvo a repetir, hay bastante falencia, ¿no? A pesar de que tenemos los profesionales que indistintamente pasa lo contrario en el Hospital de Granal. Hemos visto negligencias respecto al tema de dos equipos que se han comprado sin las garantías del caso y que prácticamente son inservibles. ¿Estamos hablando de la cámara hiperbánica? Sí, hiperbánica, efectivamente. Entonces, queremos nosotros a través de la contraloría saber qué es lo que está pasando, cuáles son las sanciones, si ha habido negligencia en estas adquisiciones y bueno, es un tema. Ahora, existe una falta de mamógrafos en los hospitales del MinSA, sin embargo, hemos visto una unidad móvil detenida en el hospital regional que está prácticamente nueva y tenemos todo en la región, toda la necesidad del tema de mamógrafos. Y eso es lo que estamos tomando nota para que nos aclaren y veamos cuáles son los ratios de atención que tienen cada uno de los equipos, porque para eso se han comprado. Cuál es el uso que tiene cada unidad de operaciones, ¿no? Cada sala de operaciones. Aquí el ratio es mayor que el hospital regional. El ratio es de 1.6, 1.7. No, esperemos que mejoren. Así estamos. Como decirte, en torno al hospital regional ha habido comunicaciones telefónicas, al programa manifestando que se ha hecho designaciones de 40 trabajadores de manera ilegal, que no había ningún concurso público. No sé si a usted le habrá llegado esa comunicación. No, no, pero de todas maneras dentro de nuestra función vamos a pedir el esclarecimiento y obviamente la concurrencia de contraloría para que vean que todo haya sido de acuerdo a los cánones. Entonces, que se han establecido en el estado. Por otro lado, usted viene concertando bastante trabajo con los alcaldes. Uno de ellos es el alcalde de Sala Guadalupe, que le ha pasado usted todo el respaldo en el Palacio, al parecer, y que hizo una conferencia de prensa. ¿En qué quedó ese tipo de trabajo? Se solucionó ya. Hemos hablado con ProVías Nacional, hemos hablado con el ministro, con la viceministra, y prácticamente ese tema ya está solucionado. Vamos a tratar de, el día de hoy, visitar al alcalde de Guadalupe, pero está totalmente encaminado el tema. Me dice que será por lo nuevo también. Sí, tenemos varias cosas en la agenda. ¿Durante la absoluta semana va a estar trabajando en la región de Ica? Sí, solamente lo vamos a cortar el día jueves, por cuanto los artistas, los pintores autodidactas van a inaugurar su exposición, su galería en el Congreso. Y en la tarde tenemos con otros alcaldes también una reunión con un ministro exactamente de vivienda, para priorizar algunos proyectos y gestionarlos. Y luego regresamos para seguir nuestra labor de la semana de representación. ¿En torno a los trabajadores sobran? ¿Qué tienen que decir? Bueno, ellos están haciendo algunos pedidos. Nosotros vamos a fiscalizar, a solicitar al Ministerio de Trabajo y a las entidades pertinentes que se cumplan y no se vulneren los derechos de los trabajadores. Esa es la función que nosotros tenemos que tener. No podemos irnos más allá de solicitar que nos establezcan y que se cumplan con los acuerdos por cada uno de los que integran este problema. El sindicato de trabajadores y obviamente la empresa minera. Cortito nomás, congresista, hay un proyecto de ley que se está proponiendo para el tema de la reelección de los alcaldes que recién han ingresado. ¿Cuál es su apreciación? Sí, bueno, yo soy uno de los que ha presentado esta iniciativa legislativa. Yo considero que vemos que las gestiones de muy buenos maestres se ven en muy corto tiempo y no se les permite una reelección. En ese sentido, nosotros hemos visto que se ha cometido un error en la legislatura pasada y que por lo menos los alcaldes, los gobiernos locales, tengan la oportunidad de poderse reelegir. El pueblo, el pueblo tenga la oportunidad de reelegirlos. Sepa usted que del 100% alcalde, solo el 60% se presenta en la reelección y solo el 17% es reelegido. El pueblo sabio. Nosotros no tenemos ninguna autoridad, me parece, para nosotros impedir que quienes están gobernando directamente con el pueblo no sean reelegidos. Por lo menos una sola vez. Claro, entendiéndose que ustedes son un aproximado de 72 congresistas, ¿quiere decir que ya este proyecto de ley va a ser ley? No, porque primero lo vamos a discutir en la bancada de manera democrática. Y de alguna vez que lo discutamos, vamos a consensuar los portavoces con las demás fuerzas políticas del Parlamento. Nosotros no imponemos ninguna norma legal. Se consuenza y lo que viene pasando es que la gran mayoría, la mayoría de parlamentarios están de acuerdo. ¿Veis lo que ha pasado? Perfectamente, señor Gómez. Gracias, muy avance. Gracias. 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 Gracias.